Adolfo Pérez. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Agradezco la oportunidad de estar acá en Colombia en un congreso tan interdisciplinario. Estamos tratando de integrar diferentes especialidades en el bien de la salud de los pacientes. Perfecto, doctor. Cuéntale a nuestros televidentes de qué se va a tratar esa charla interesantísima que vamos a tener mañana. Bueno, la verdad que hay un tema que voy a dar mañana que es muy importante, que es la cefalea y la migraña. Casi la mayor parte del mundo tiene cefaleas y migrañas. Y es una enfermedad incapacitante porque el paciente deja de trabajar, se pone en un cuarto oscuro, ruido sin que lo puedan molestar. Y entonces estamos tratando de enfocar una terapia que no es invasiva, que es natural, es ubicar los huesos en su posición y quitamos el dolor. Y es muy afectable. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una cefalea normal o severa o migraña? Bueno, la pregunta es muy buena porque muchas veces el paciente llega y dice, me duele mucho la cabeza y el profesional dice, bueno, tiene migraña. No, para que tenga migraña tiene que cumplir determinados ítems de la academia. Y estos son que tienen que durar entre 4 y 76 horas de continuo. Tiene que tener fenómenos concomitantes que son transpiración, o sea, sudoración de manos, enrojecimiento. Y también tiene que tener náuseas o vómitos. Son diferentes porque la náusea y el vómito van a centros diferentes en el cerebro. ¿Cómo los pacientes deben identificar? O sea, hay diferentes tipos de cefalea, el umbral de dolor, ¿cómo lo debe manejar el paciente? Hay una cosa importante. Hoy día se ha hecho investigación y un paciente con un dolor muy intenso, continuo, el cerebro se produce depósito de hierro y entonces empiezan a morir las células cerebrales. Esto es algo que hay que tomar en serio en los pacientes, porque muchas veces me dicen, no me gusta tomar medicamentos, yo me aguanto. Pero ese aguanto va en deprimenta de pérdidas de células cerebrales y eso es muy nefasto para el paciente. Quiere decir que antes que nosotros podamos tratar la migraña, lo que tenemos que hacer es primero medicarlo, para evitar ese dolor crónico que me podría estar eliminando células cerebrales. ¿Cualquier tipo de analgésico o es mejor que el paciente espere y se dirija a un centro médico para poderse medicar? Mire, lamentablemente, creo que en Latinoamérica la automedicación es algo normal. Se empieza por la famosa escalera de la OMS y ahora ya se hizo el ascensor, por medicamentos AISNES, después opioides más suave, puede ser antidepresivo tricíclico que van a ser la parte de recapturador de serotonina, o sea, pero eso tiene que ser un profesional que lo evalúe y lo dé más o menos el medicamento indicado. Pues ya lo saben, queridos televidentes de Doctor TV, entonces no se pierdan esta charla mañana con el doctor Adolfo Pérez que nos va a hablar acerca de la cefalea.